Yo admito que solía ser muy mala, no bromeaban al decir que bruja soy Pero ahora encontrarás que mi camino enmende, que firmemente arrepentida estoy Cierto es, por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre poseí Y últimamente no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión, patético Pobres almas en desgracia, que sufren necesidad Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja, ¿quién los ayudó? Yo lo hice Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas Pobres almas en desgracia, que sufren necesidad